... Bueno, me pedí melosa. Perdón, mire, pedí perdón por lo que está diciendo a mi caridad ahora mismo. ¿Pedir perdón? Sí. ¿Pedir perdón? Sí. No, yo no pienso pedir perdón. ¿Sabes por qué? Porque mi palabra vale, tengo libertad de expresión y digo que se me ha la gana. Así de simple. Diego, ustedes se van a casar y van a ser feliz. ¿Qué es para ti? Es una crisis prematrimonial, se van a casar y no sé qué está pasando. No, mi vida, acá no hay crisis prematrimonial, nacional, por lo que hayas leído. Yo no me pienso casar. Así de simple.